El arte es una de las expresiones distintivas del excepcional suceso humano y constituye, en sus manifestaciones auténticas, una constante innovación, una superación o persistente avance de la realidad, a diferencia de la costumbre, otra de las posibilidades de expresión del hombre, hoy confundida con el arte por el tribal concepto de que es cultura o es arte cualquier cosa que se hace. La costumbre es el residuo de aquella fibra que obliga a mirar al firmamento, de ese impulso vital que contiene y crea nuevos anhelos, otras dudas, renovadas esperanzas y más sueños, resguardando los afanes de belleza y perfección del hombre, siempre insatisfechos, eternamente en busca y construcción de lo que está más allá o es más que él, que su diario acontecer. Una de las formas de ese impulso alentador del ser humano es lo que llamamos arte. El arte, además, es lo que el espectador evidencia en la obra estética real, no en sus ficciones, lo que sus sentidos captan y su sensibilidad experimenta, no lo que el autor, el marchante o el crítico piensan, creen o dicen que es el arte. Pero cuando el arte ya no es aquello que durante siglos fue su más concluyente significado, la expresión de la belleza, cuando parece que lo único que le describe e interesa es el sesgo ideológico, la novedad con exceso y el disparate sin sustento ni aptitud, llega un momento en el que su esencia intelectual y emocional, sus inspiradores mensajes, su creatividad, su sentido estético se frustra y retrocede hacia su antítesis, el arte sin arte. Poesía sin rima o sentimiento, pintura sin color ni forma, música sin melodía. El arte se reemplaza entonces con una tarea que se opone a la cordura y devalúa el oficio artístico, transgrediendo o descartando por entero sus reglas y procesos, con lo que ni su carácter de oficio sobrevive, pues la norma y la manufactura que lo definen, sin prudencia, ideal o sentimiento, no es ni siquiera eso. El arte como oficio existe cuando es tarea de representaciones o interpretaciones de la existencia diaria. Si es una faena sin relación con la vida y el acontecer, oficio sin objeto, quehacer de ficciones del absurdo y el mal gusto, sus ficciones son quimeras de la nada, que no cuentan en la obra civilizadora, sino en la avanzada de la decadente coyuntura que hoy vive una fracción del arte. Un arte oficio sin lógica, finura estética, raigambre social, gusto ni alma o asidero vital, saturado exclusivamente de sinsentido, ya no es ese soplo de belleza e inspiración que solía ser, sino apenas una hueca y nociva fantasía. El arte, en fin, debe tener como finalidad ser eminente y ejemplar, servir a la sabiduría, el esparcimiento y el bienestar, elevarnos espiritual e intelectualmente. En ese rumbo debe estar comprometido y tener un destino ineludible, el mejoramiento incesante de cada hombre y el conjunto. Una laboriosidad permanente en la construcción de la realidad humana, la del sentimiento y la razón, la única que existe, aparte de los astros, la naturaleza y la materia.